A inicios de enero comenzó la zafra en los cantones de Pérez, Ceredón y Buenos Aires de Punta Arenas y este año, según las autoridades, se proyecta una baja en la cantidad de toneladas con respecto a la actividad del 2019. Se esperan unas 275 mil toneladas, es decir, unas 15 mil menos de la última que fueron 290 mil. De acuerdo con el gerente general de COPEAGRI, Víctor Hugo Carranza, se trabaja de una buena manera en el ingenio. Nosotros, como todos saben, tenemos un ingenio azucarero, un ingenio que en los últimos años ha tenido una molienda cercana a las 300 mil toneladas, en promedio, ¿verdad? Y para esta zafra hemos presupuestado una cantidad menor, en términos de miles de toneladas. Esperamos cerca de 275 mil toneladas. El balance que hasta ahora tenemos, pues es parcial, nos indica que las mediciones que tenemos nosotros a través de las fincas de la cooperativa, pues estamos mirando entre un 3 y un 4% de disminución en términos de toneladas. Pero también es cierto que tenemos menos pol en la caña, ¿verdad? Y esto, pues, al final de cuentas habría que revisar cuánto nos va a impactar en términos de la producción. Indicó que en la agricultura se enfrentan a una serie de realidades, como por ejemplo el cambio en las condiciones climáticas. Diría que en general, los que estamos en agricultura tenemos que aprender a convivir con una serie de realidades y seguimos siendo optimistas, ¿verdad? Creemos que si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a tener futuro y creo que esto es una tarea que les corresponde a los productores, como también a la cooperativa, en todas sus estructuras, ¿verdad? Para tratar de garantizar en el tiempo una sostenibilidad. Recordó cómo en el pasado se vieron muy afectados, por ejemplo, con la roya naranja, pero que por medio de investigaciones se logró tener variedades más resistentes. Todo eso permite que haya años mejores en la producción. Ya pasamos un momento muy complicado allá por el año 2008 con la roya naranja y, bueno, logramos luego tener producciones sobre las 300 mil toneladas de caña y hoy tenemos una realidad muy diferente en términos de variedades en el campo, ¿verdad? El año pasado tuvimos un excelente rendimiento, 128 kilos de azúcar por tonelada. Así que, pues, creo que hay que vivir con esas realidades, pero ser optimistas, ¿verdad? Bueno, estudiar muy bien las causas y tratar de atender con eficiencia aquello que nosotros podemos, aquello que nosotros vamos a poder cambiar y de esa manera, entonces, pues, buscar nuevas realidades, ¿verdad? Para con el futuro y esperamos que la Zafra finalmente, pues, concluya de manera normal. Hemos tenido mucha lluvia en muchas zonas, a diferencia de otros años y, bueno, eso tiene un impacto también, pues, no positivo, pero bueno, vamos para adelante. Considera que hay que ser optimistas en esta Zafra.